Las historias de vida de aquellos que aman lo que hacen. Vermeladas es explorar mucho más con los vegetales, pero de una forma rica, diferente. Cuando llega este proyecto productivo aquí a Chengue, ahí fue donde nació ese amor por las abejas. Fabricamos diferentes accesorios, todos a base del material reciclado, que son las anillas desechadas de las latas de cerveza. Camino Emprendedor